Hola y bienvenido a otro emocionante video de productos tecnológicos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo son los gadgets más geniales de Amazon? Desde relojes que parecen sacados de Cyberpunk hasta robots inteligentes para el escritorio, el mercado actual está lleno de dispositivos innovadores que hacen nuestras vidas más fáciles y agradables. En este video exploraremos algunos de los gadgets más emocionantes disponibles en Amazon que combinan tecnología de punta con conveniencia diaria. Quítate con nosotros para descubrir cuál de estos gadgets podría convertirse en tu próximo artículo favorito. Pero antes de continuar y si eres un apasionado de la aventura al aire libre, este producto es para ti. Hablamos de las gafas de visión nocturna de Yemen. La caja incluye una correa para el cuello y una estucha prueba de golpes, además de una pequeña toalla de limpieza, un cable tipo C, la documentación y una tarjeta de 32 GB para almacenar tus aventuras. Ganador de una medalla de oro de la FDA y el premio de plata mouse, estos binoculares combinan un diseño ligero y duradero con una funcionalidad increíble. Capturan videos en 4K y fotos de 40 megapíxeles de día o de noche con un zoom digital de 8x. Además, podrás disfrutar de una pantalla HD de 3 pulgadas y son compatibles con trípodes. La batería de 5000 mAh te da hasta 18 horas de uso y su linterna táctica integrada garantiza seguridad con iluminación o señales de socorro. Y con certificación IP65, estos binoculares son resistentes al agua. Así que si quieres ponerle emoción a tus aventuras, solo tienes que ir al enlace de compra que encontrarás en la descripción. Magbit Comenzamos con este versátil altavoz Bluetooth que no solo sirve para reproducir tus canciones favoritas, también es un banco de energía, soporte para teléfono y cargador inalámbrico en un solo dispositivo. La calidad del sonido del Magbit gracias a su Xbox Radiator es otro aspecto a destacar. Aunque su tamaño es pequeño, este altavoz promete ofrecer una experiencia sonora de alta calidad. La opción de emparejar dos Magbit para crear un sistema de sonido estéreo inalámbrico añade una capa adicional de versatilidad y mejora a la experiencia auditiva. Este dispositivo no solo es práctico, sino que también proporciona una solución completa para quienes buscan mejorar su experiencia multimedia. El Magbit ofrece hasta 8 horas de reproducción y con una batería de 1280 mAh, puede darle a tu smartphone una carga rápida cuando sea necesario. Su función de carga inalámbrica es compatible con dispositivos MagSafe y Android, lo que lo convierte en un accesorio útil para cualquier entusiasta de la tecnología. Su precio es de 29 dólares. Basius Power Combo La estación de carga de Basius tiene forma de torre, luciendo más elegante que las regletas tradicionales y es capaz de recargar hasta 6 dispositivos al mismo tiempo. Los puertos USB alcanzan una potencia de 65W, por lo que son adecuados para dispositivos móviles y relojes inteligentes, mientras que los enchufes alcanzan los 1.625W en total y son más ideales para ordenadores portátiles, videoconsolas, etc. Su sistema de protección protege contra sobretensiones y otros riesgos eléctricos, asegurando que tus gadgets se mantengan seguros mientras se cargan. Esto lo convierte en una herramienta esencial para hogares con múltiples dispositivos electrónicos. Su precio es de 50 dólares aproximadamente. Ginkgo Accordion Lamp Inspirada en la forma de un acordeón, esta bonita y elegante lámpara inteligente es un accesorio imprescindible para cualquier habitación. Para abrirla, simplemente tira de ella como tocar un acordeón y se transformará instantáneamente en una luz escultural que emite una maravillosa luz LED cálida o fría. Cuando está cerrada la lámpara Ginkgo, se hace pasar por un objeto de madera hexagonal. Este diseño tiene una cubierta magnética en ambos lados, por lo que puede abrirse 360 grados completos. Alimentada por una batería de iones de litio recargable, la lámpara acordeón es completamente portátil, por lo que puedes llevarla a donde quieras que vayas para crear tu propio entorno de iluminación. Su precio, 69 dólares. Husky Wine Color Pasamos ahora a un complemento perfecto para los amantes del vino. El enfriador de vino Husky mantiene tu bebida a la temperatura perfecta durante 6 horas, ya sea que estés en casa, alrededor de la barbacoa o en cualquier otro lugar. Su tapa flexible se ajusta a la mayoría de botellas estándar de 750 mililitros y su construcción de acero inoxidable asegura su durabilidad. El diseño innovador FlexiLock asegura la botella firmemente mientras se sirve y su aislamiento de doble pared mantiene la temperatura. Es un regalo ideal para aquellos que disfrutan de su vino bien frío. Este galardonado producto tiene un precio de 42 dólares. Dock Case Explorer Edition Te presentamos un concentrador USB-C 7 en 1 que maximiza tu productividad sin agregar volumen. La Dock Case Explorer Edition es una carcasa inteligente con pantalla que te proporciona datos técnicos para tener un control total sobre tu SSD y tu salud, manteniendo tu información segura. Diseñada para la vida en movimiento, la Explorer Edition causa una gran primera impresión con su elegante carcasa de aluminio y tamaño compacto. Pesa solo 91 gramos, menos de la mitad de un smartphone típico. Incluye un puerto USB-C de hasta 100 vatios, un puerto HDMI que soporta hasta 4K a 60 Hz, dos puertos USB 3.2 con velocidades de hasta 5 Gbps y lectores y tarjetas microSD y SD. Además, cuenta con un puerto USB a 3.2 con velocidades de hasta 5 Gbps. La transferencia de datos es rápida y la entrega de energía de 100 vatios permite cargar dispositivos como el MacBook a plena velocidad mientras se usan otros accesorios. Su precio inicia en 69 dólares. Empula Horizon Ahora echamos un vistazo a esta lámpara de cabecera conectada que mezcla la calidez de la madera con el brillo del metal, recortando la forma natural de un bonsai. La lámpara impresiona al ser colocada sobre su soporte de madera. Los materiales son de alta calidad, madera natural para la cubierta y plásticos agradables al tacto para el resto. La empula Horizon permite elegir entre iluminación blanca, cálida o fría con un simple toque en el panel de control central, ajustando también la intensidad de la luz. La pantalla LCD ubicada en el centro superior muestra el reloj y se ajusta automáticamente por Bluetooth, además de funcionar como radio reloj a través de un teléfono móvil o tableta. También cuenta con un altavoz Bluetooth de alta calidad con bajos impresionantes. Otras características incluyen modo noche, función estéreo para acoplar dos lámparas y carga rápida por inducción para iOS y Android. Su precio en Amazon es de 110 dólares. Con Keiko Disfruta de un café recién hecho en cualquier parte con las cafeteras portátiles con Keiko. Estas máquinas de café eléctricas tienen un tamaño reducido y son fáciles de llevar en un bolso o mochila. Se recarga mediante un cable USB-C y tienen autonomía para preparar cuatro o cinco tazas. Son compatibles con cápsulas de Nespresso, Lohr, Starbucks, Illy y La Yasa, permitiendo preparar varios tipos de café como gorto, largo o expreso con una bomba de alta presión de 15 bares para café estilo barista. Fácil de transportar y limpiar, su diseño se adapta a cualquier portavazos y ideal para usar en el coche. Su precio es de 129 dólares. Shark Week 170 Estamos ante el banco de alimentación más potente de la línea Shark Week. Con un diseño de silueta, prismática y baterías de 24.000 mAh para una carga rápida bidireccional. Compatible con USB 3.1 hasta 140W, puede recargarse al 50% en sólo 20 minutos. Incorpora una pantalla inteligente y es a prueba de salpicaduras. Este power bank mezcla arte y tecnología, mostrando circuitos visibles y mejorando sus predecesores con carga más rápida y durabilidad aumentada. Tiene una carcasa inspirada en Pink Floyd con puertos USB duales tipo C y uno tipo A, cada uno suministrando hasta 140W. La pantalla inteligente de 7 segmentos, gestionada por SharkOS, sigue toda la carga y descarga. Su precio en Amazon es de 169 dólares. Kodak Luma 150 Otro gadget impresionante es el Kodak Luma 150. Este mini proyector portátil ofrece una experiencia de cine en casa. Compacto y ligero, pesa 454 gramos con altavoces y batería integrados. Tiene una lámpara LED de 150 lúmenes, resolución de 854 x 480 píxeles. Kodak Luma permite disfrutar de videos en HD y Full HD e incluso juegos con tecnología de LP y controles táctiles. Muestra videos en pantalla de hasta 150 pulgadas, con una duración de batería de 2.5 horas. Incluye conexiones micro USB, HDMI, auriculares, USB y ranuro para tarjetas micro SD. Disponible en Amazon por menos de 220 dólares, es ideal para casa, trabajo o viaje. Emo Go Home Se trata del nuevo y mejorador humano menor de Emo, el popular robot Living Eye. Diseñado para ser tu compañero robótico personal, Emo Go Home viene con una serie de características interactivas y divertidas. Viene con una variedad de juegos emocionantes y puede realizar acciones como ladrar o maullar. Su capacidad de aprendizaje le permite adaptarse a tus preferencias y su base de carga automática garantiza que siempre esté listo para jugar. La iluminación LED le da un aspecto futurista. A pesar de su alto precio, es una compañía divertida y entretenida, recibiendo excelentes críticas de los usuarios. Hablamos de $369 dólares. Rainier Air 2 XR Closses Las gafas XR Rainier Air 2 ofrecen una experiencia de realidad extendida con paneles OLED de Sony y una alta tasa de refresco. Pesan solo 76 gramos más ligeras que las gafas de lectura y consumen menos energía. Utilizan paneles micro LED de 0.55 pulgadas con resolución de 1080p y tasa de refresco de 120 Hz, creando una pantalla virtual de 201 pulgadas a 6 metros con brillo de 600 nit y cobertura de 108% al espacio sRGB. Además, es compatible con Steam Deck, PlayStation y Xbox, y pronto con Nintendo Switch mediante un adaptador joystick. Están disponibles en Amazon por $379 dólares. CyberTube Nixie El CyberTube Nixie es un exclusivo reloj de mesa que combina tecnología retro y moderna con un estilo Cyberpunk. Utiliza una pantalla fluorescente de vacío y V18 encima de una placa de circuito personalizada, mostrándola hora, temperatura y fecha con iluminación RGB ambiental. Los diseñadores han creado este reloj con un indicador VFD y V18 de 8 dígitos y 7 segmentos. Con una vida útil de al menos 10.000 horas, ofrece un diseño vintage combinado con un recinto Cyberpunk con el Firewall abierto para personalización. Disponible por $139 dólares, este reloj es una mezcla de arte y tecnología. Nippo Geo aka OnePlus Este ordenador cabe en cualquier parte, apenas ocupa espacio y tiene potencia más que suficiente como para que Windows funcione perfectamente con aplicaciones como Chrome, Zoom, Office, Microsoft Teams, entre otras. Es buena opción si eres estudiante y necesitas simplemente un PC competitivo o si lo vas a usar como servidor multimedia, digamos para conectarlo a tu televisor o para reproducir video o para instalar Plex en él, con una capacidad de almacenamiento de 512 GB en formato SSD. Eso sí, al ser un PC de sobremesa, por pequeño que sea, vas a necesitar todos los periféricos imprescindibles para poder usarlo, como por ejemplo, un teclado, un ratón y un monitor. Viene con Windows 11 preinstalado y esa es una genial noticia porque te ahorras el proceso de tener que instalar el sistema operativo tú mismo. Su precio es de $179 dólares aproximadamente. Hemos explorado una gama de gadgets que muestran la función de innovación y practicidad, de sectavoces y lámparas multifuncionales hasta cafeteras portátiles y potentes proyectores. Estos dispositivos están diseñados para mejorar nuestras vidas diarias de maneras únicas. Cada gadget ofrece algo especial, ya sea mejorando nuestro entorno hogareño, manteniendo nuestros dispositivos cargados o proporcionando entretenimiento sobre la marcha. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo.